Ahem, y yo, como no, el Fujiyama Vente para la Kelly Trone, el Fujiyama Vente para encenderte un cañón, el Fujiyama Búrrate ya ese colo con tu de marihuana Vámonos, yo, de marihuana Tengo una Kelly en el Fujiyama Toda la gente quiere venir a tumbarse en mi cama No para echar un polvo sino para fumar mi rama Cogullo potente de color verde rana Vente para la Kelly y verás que colojo Más tarto fumar Me paseo con mi pijama De marihuana Las patas de la cama y sabana De marihuana Las abatillas de andar porque el son De marihuana Las puntas del edredor y el colchón De marihuana La mesilla de noche es De marihuana El armario donde guarda la ropa es De marihuana Las formas del suelo y el techo son De marihuana El cabecero de la cama es De marihuana Tengo coleguitas por doquier Parece que se vaya a acabar pero hay mucha ama por crecer Saber que la madera no nos puede cogerlo Si que nos vamos a coger es un ciego hasta el amanecer Es tarto fumar Y es que todo el puto salón es De marihuana La mesa del comedor es De marihuana El tresillo y el televisor son De marihuana Los cojines y ese cajón De marihuana De marihuana El DVD y la radio son De marihuana Las cortinas y las puertas son De marihuana Las setuillas de decoración De marihuana Yo no sabía que había tanta gente para hacerle un freestyle Por dentro aforo Para todas no hay Tenéis que salir o pa' fuera Para fumar o vuestro Mike Que si no se va a fumar un submarino Que no vamos a quedar más de la mitad O la isla Gracias Pues de nada Y los cabrones salieron pa' fuera Y empezaron a fumarse mi fachada A los quince minutos Alguien a la puerta llama Pongo salte pa' fuera Que tu Kelly está en llamas Pero macho que ha pasao Que me pillaste o fumao Que se ha quedado Se ha prendido fuego Y con tal aquelicia tira Hijo puta Pues hasta harto fumar Me fumo mi Kelly en llamas De marihuana Parece que es un volcán gigantes De marihuana Una tras otra inhalación De marihuana Este es el mayor colocón De marihuana Hijos de puta Miquel Iquera De marihuana Ya darás otra tranqui joder De marihuana Vámonos ya Hijos de puta De marihuana Sable en láser Naves especiales Hierba a raudales Sí Cuéntale Joder Canta conmigo Garbader Garbader Esta que se sale Con su sable Láser Es el amo de la rap El puto DJ Y en la nave triangular Si quiere cultivar Y fumará Toda la puta galaxia Para poderla conquistar Tiene a su disposición Files de tropas imperiales Al emperador Palpatín Le palpa los genitales Ya que busca de manera brusca Camellos En coruscán Y criminales Para confundir Vagua La princesa leía Leía y leía Cómo cultivar María y guía Que día conseguiría Daría Con la receta Que derrocaría Su padre Y la balanza De la fuerza Equilibraría Sabe que los e-wog Se cultivan buena mierda En el bosque Tendor Allí se la siembran Su primitivo Pero se hinchan a hierba Aunque se enciendan Los canelos Con un par de piedras Fíjate en Qui-Gon Que le daba demasiada albonga Si acabó el cabrón Skywalk Que se lo monta mejor Un cogollo Del tamaño de Plutón Para abastecer a la rebelión Y cantar todos En un bar Eso del Chihuacán Está todo fumado De un L Que se ha doblado Tan solo Está todo chino Ni un calor Le ha pasado Desde Chihuacán Primero un plátano Con placa Y ahora venga Toma raca Hierba guapa De donde la saca La buchaca Maca y Maca Se los estaca Todo el día de resaca Con su cinto lleno de petacas Se la pasa a Cogoyodac En la guerra de los culones Se liaban de cojones Abastecían los batallones Con putas y botellones Y hierba de Dagobar Y ahora cantan todos En pelotas En un puto bar Eso de ¡Otra vez! No, 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 no Sabes que lo sigo que eran niños disfrazados Disfrazado, disfrazado Como un rival Sin venir al cuento Se cree en fun Elemento violento Su cerebro es un barco de vela Al que le falta viento Eres tonto lo siento Pero tranqui te cuento Que hay cosas que joden Como una sardineta O como meter la polla En una alta con chinchetas Peñecarte un huevo Al subirte a la bragueta O que te salten En los ojos petaceta Saltar a la pérdiga Y hacerte una brocheta Querer fumarte un porrino Y tener ni un puto peta Ir a limpiarte el objeto Y no tener servillera Sobre todo la gente Que mira mal y no respeta Tienes un problema Yo pa ti tengo este tema Si algo que me quema Yo me paso mis esquemas ¿Qué problema? Di problema Venga ¿Cuál es el problema? Malvices o cobardes Según la situación Se basan en construir Su castillo de arena Lo paso por encima Y a su pava La chepa lento crema Toma nena Que encontrar corriente rema Tienes un problema Yo le pongo solución Ya que hay tanto cabrón Que le daría una ostión Tengo la sensación De que eres un pipón Vacilando de pibón El chulo y su putón Vais a pillar copón Se te ve la intención A mi me sobra un cojón Para plantar carena Sobre la situación Lo mágico ya son Víctimas De su propia frustración Cuchicheas Venga dímelo a la cara Agujarrón Tienes un problema Yo pa ti tengo este tema Si hay algo que me quema Yo me paso mis esquemas ¿Qué problema? Di problema Venga ¿Cuál es el problema? Malvices o cobardes Según la situación Se basan en construir Su castillo de arena Lo paso por encima Y a su pava La chepa lento crema Toma nena Que encontrar corriente rema Tienes un problema Yo le pongo solución Vacilan de que son muchos Pero yo tengo cartuchos Y para hoy no les escucho Cuando haber fuego cargo De nuevo volaré sus pechos En cachos Repentaré sus huevos No teníais tantos Fabricaré unos huevos Dispararé Cuantas veces lo vea oportuno Cuando tienes solo uno Cojones Ninguno Tienes un problema Yo pa ti tengo este tema Si hay algo que me quema Yo me paso mis esquemas ¿Qué problema? Di problema Venga ¿Cuál es el problema? Malvices o cobardes Según la situación Se basan en construir Su castillo de arena Lo paso por encima Y a su pava La chepa lento crema Toma nena Que encontrar corriente Rema Tienes un problema Yo le pongo solución ¿Qué? Hijos de puta 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 Falla Pokémon ¡Yo! Falla Pokémon ¡FAI PARABAY! Faya Pokémon Como a lampara en el salón Faya Pokémon Como bechero Panalmón Falla Pokémon Falla Pokémon Todos los niños de ahora Quieren un Falla Pokémon Falla Pokémon Quieren usarlo Como a lampara en su habitación Falla Pokémon Falla Pokémon Puedes usarlo Como linterna Y nunca sodias pago Falla Pokémon Falla Pokémon Mamá si no tenemos que usar la calefacción Falla Pokémon Falla Pokémon Si te quedas sin cerilla puedes prenderte un fogón Falla Pokémon Falla Pokémon Puedes hacer un fogo para darle un oso al extintor Falla Pokémon Falla Pokémon Ya no puedo resistir mal, yo quiero un Falla Pokémon Falla Pokémon Falla Pokémon Mamá yo para el cumbi ya quiero un Falla Falla Pokémon Falla Pokémon Hombran para en el salón Falla Pokémon Como mechero para el bon Falla Pokémon Falla Pokémon Yo no farda de móvil, yo farda de Falla Pokémon Falla Pokémon Soy la envidia del cole con mi puto Falla Pokémon Falla Pokémon Puedes hacer un fogármelo desde turno con tu Falla Pokémon Falla Pokémon Entiende los pitis de mis compis con mis Falla Pokémon Falla Pokémon Falla Pokémon Los pasos del Pokémon de agua ya tengo un Falla Pokémon Falla Pokémon Yo Falla Pokémon Llamarle Charmander pero mañana es un Charmaleón Falla Pokémon Falla Pokémon Ahora todos los niños del mundo quieren un Falla Pokémon Falla Pokémon Falla Pokémon Vamos a llevar los reyes y ya quiero un Falla Falla Pokémon Falla Pokémon Como el amparo en el salón Falla Pokémon Como mechero para el bon Falla Pokémon Falla Pokémon Como mechero para el bon Falla Pokémon Yo falla Pokémon Yo quiero un falla Pokémon Yo Falla Pokémon Yo quiero un Falla Pokémon Yeah, smoking session, tronco Un conjuro, un ritual oscuro Yo no sé cómo pudo parar Y su madre un tío tan mendrugo Se llamaba al sacerdote del mal Caminaba vinagrado con la cara de no poder cagar Bien se rezoncía con el destructor verbal Tuvo que quedar como el culo se hace fatal Llego a casa sin ganas de pelársela Si le le apetecía sentarse a meditar En su sillón, con las manos en la cabeza No encuentra la solución En su sillón, si le da el bajón Se coloca un lanchón pero venga subidón Y en su sillón, con las manos en la cabeza No soluciona la cuestión pero venga tronch Levanta el ánimo que es de mesa y incentivo Para gata no lo empudas Son putas, hoy voy a follar Aunque tenga que pagar Se van a cagar Son putas, cuesta cincuenta chupar Tienen una lupa y se la pueden encontrar Son putas, no tienen que preguntar Chupan pollas, follan pollas Y haga sapa descansar Putas, hoy no me la tengo que pelar Una vez cada tres meses no está nada mal Pero en su sillón, las dudas corren por su cabeza Como una maldición Estos cabrones, se rinden de mi, de mi chiquitín Pero soy el puto jefe allí En su sillón, con las manos en la cabeza No soluciona la cuestión pero venga tronch Levanta el ánimo que es de mesa y incentivo Para gata no lo empudas Hoy voy a follar Aunque tenga que pagar Se van a cagar Son putas, cuesta cincuenta chupar Tienen una lupa y se la pueden encontrar Son putas, no tienen que preguntar Chupan pollas, follan pollas Y haga sapa descansar Putas, hoy no me la tengo que pelar Una vez cada tres meses no está nada mal Pero en su sillón, por mucho que se la miren No le crecerá un pollón Vaya putadón Tener un nabo pequeño puede convertirse en un gran problemón Pero en su sillón, las dudas corren por su cabeza Como una maldición Pero venga tronch Levanta el ánimo que es de mesa y incentivo Para gata no lo empudas Hoy voy a follar Aunque tenga que pagar Se van a cagar Son putas, cuesta cincuenta chupar Tienen una lupa y se la pueden encontrar Son putas, no tienen que preguntar Chupan pollas, follan pollas Y haga sapa descansar Putas, hoy no me la tengo que pelar Una vez cada tres meses no está nada mal Son putas, hoy voy a follar Aunque tenga que pagar Se van a cagar Son putas, cuesta cincuenta chupar Tienen una lupa y se la pueden encontrar Son putas, no tienen que preguntar Chupan pollas, follan pollas Y haga sapa descansar Putas, hoy no me la tengo que pelar Una vez cada tres meses no está nada mal Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan Pa sale un par de papeles y hace floriduras Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan El último dirito de la chusta se lo apura Le llamaban, es sacadugan Le llamaban Jimmy, es sacadugan Se pone hasta loquetea a darle a la drogadura Cambio de vida radical, se drogo del chaval Y ahora quedao yongi terminal No hace falta que te diga Que es sacadugan, ahora le pega la bebida Una barriga del copón, amo del botellón Le intenta mezclar el whisky con el ron Es sacadugan, barba peluda Si zumban con el caparazón de una tortuga Es sacadugan, fuma peiz Quien parte su ley Es el rey, puto Jimmy A.K. Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan Pa sale un canelo y se lo fuma con soltura Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan Aunque sea una L, se robo maledura Chocan, latas de cerveza con culjohan Se drogan, si no se soban o roban Ahojan sus penas en alcohol Joder como mola Ser del W es un luchador Fumador y extorsionador Puteradón que contra fulana es el por mayor Es sacadugan, que cabrón Cada vez peor También le da alca para sentirse mejor Está pensando en asaltar el esango De seguida un banco Está acá en mano con los ojos en blanco Gritando Esto es un ataque con la pasta Me estáis dando Ahora sí que no me cabe duda Mamá yo quiero ser como Jimmy Es sacadugan Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan Se dedica a buscar colillas en la basura Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan De los que destacan por ser un caladura Es sacadugan A manga de un buga Se hizo con la pasta y se ha dado a la fuga Mató una luvia en un motel Asaltó un burdel Se fumó todo lo que tenía en un papel Es sacadugan Su sed de droga nunca placa Se coloca unas lanchacas Tiquitaca, tiquitaca Se quiere fumar otro más Antes de ingresar como un preso en la prisión estatal Es sacadugan, ahora está en la cárcel Utiliza el caballo como su corceler Para él esto no es nada nuevo Le sudan los huevos Tiene más otatus del talegu Es sacadugan Tiene más mono que a medio Quiere ponerle rápidamente el de medio Le ha ni un asedio y se fugó De camino a México Y es sacadigitaca, tiquitaca Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan Se pone hasta el culo y las maderas se la azutan Es sacadugan, es sacadugan De los que madrugan para pillar drogadura Es sacadugan, es sacadugan Antes era un herria y era un criminal en fuga Es saca, es saca, es sacadugan Es saca, es saca, es sacadugan Estacatelo, 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 dukan Yo voy to fumón, quiero Quieres yo, quiero tú, que estar Pokémon Porque ya voy to fumón, quiero No tería me podía tocar, joder Quiero, 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 quiero dinero Para hacer como Willy Foggy y darme la vuelta al mundo entero Realidad o sueño, tú pasas leño en la quelo Porque ahora mismo tronco Ya voy to fumón, quiero Una habitación con cogollas pa' pasarlo de miedo Y ya voy to fumón, quiero Una cachimba y un bomb para fumármelos entero Ya voy to fumón, veo Como caminan por la calle estúpidos poqueros Cómeme los huevos con puerros Y verás que ricos que te saben luego Ya voy to fumón, quiero Un fiestón del copón y llenarlo de colegos Ya voy to fumón, quiero Un buffet sin vigilancia para marcarme un saqueón Ya voy to fumón, quiero Asaltar a lo pirata un barco pesquero Y cómeme los huevos rellenos Y verás que ricos que te saben luego Y en la queli siempre hay buena mierda chacho No me seas cenacho, chucho Prendete ese cartucho que ya lo tengo hecho Tan altos como el techo Son estos muchachos, choca esos cinco machos Y vámonos de juerga pa' pillarnos un ciego del ocho Pero lo hecho, hecho hasta ahí estaba bien hecho Corté como un serrucho Y no me puse pa' chucho Y no salí más ancho porque era pedir mucho Será mejor que derrules esa mierda tronco Cuando antes porque hagan la queli Ya voy to fumón, quiero Una habitación con cogollas va pasando de miedo Y ya voy to fumón, quiero Una cachimba y un bomba para fumármelos enteros Ya voy to fumón, veo Como caminan por la calle estúpidos poqueros Cómeme los huevos con puerros Y verás que ricos que te saben luego Ya voy to fumón, quiero Un fiestón del copón y llenarlo de colegos Ya voy to fumón, quiero Un buffet sin vigilancia para marcarme un saqueón Ya voy to fumón, quiero Asaltar a lo pirata un barco pesquero Y cómeme los huevos rellenos Y verás que ricos que te saben luego Buena party en tu city, compi Me moló el start o jonki Aunque no acabase, zombi del todo estuvo de body You wanna party baby Can't you be my lady El hermano Kidmasta en idiomasa de deleite Me sudo el nabo tener que subirme A bañarme en la piscina del octavo Los que valen lo saben Wadder, Dario, Clone, Sumo, Mogli, Howl, TNT, Mr. Kao Kidmasta y Ades Lo que importa es el fiestón Toc, toc, se puede Su bocata de jamón Habitación 309 porque ya voy to fumón Quiero una habitación con cogollos Va a pasar lo de miedo Y ya voy to fumón Quiero una cachimpa y un bomba Para fumármelos enteros Ya voy to fumón Veo como caminan por la calle Estúpidos boqueros Cómeme los huevos con puerros Y verás que ricos que te saben luego Ya voy to fumón Quiero un fiestón del copón Y llenarlo de colegos Ya voy to fumón Quiero un buffet sin vigilancia Para marcarme un saqueón Ya voy to fumón Quiero asaltar a lo pirata Un barco pesquero Y cómeme los huevos rellenos Y verás que ricos que te saben luego Y ya voy to fumón Gracias por ver el video.